Una vez más, la conducta indolente de los veraneantes causa estragos en la salud y colapsa los servicios de atención primaria de la provincia. Tras varios días de fiesta en que muchos prolongaron el feriado de Año Nuevo, los balnearios de la zona no daban abasto a la gran cantidad de visitantes que llenaban sus arenas. Y en esta búsqueda por lugares de esparcimiento, las personas tienden a incurrir en conductas osadas que ponen en riesgo su integridad física y la de sus seres queridos. La doctora Nancy Toledo, quien estuvo de turno en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Cartagena, indicó que solo el viernes se conocieron nueve casos de niños que llegaron presentando erupciones cutáneas y otra serie de síntomas a causa de la exposición a las infectadas aguas que yacen estancadas en el sector de San Sebastián. Queremos informarle que nos han llegado muchos niños que se bañan desgraciadamente en la laguna San Sebastián, que son aguas detenidas, que no están autorizados para bañarse, pero llegan muchos niños intoxicados, con racha alérgico y que provocan mucho pánico en los papás. Así que hacemos un llamado a través del canal de que por favor los adultos tomen conciencia y que no hagan que los niños se bañen en estas aguas que tienen contaminantes. Es que pese a la visible turbiedad de sus aguas, en ese lugar cada año los bañistas disfrutan del verano, ignorantes de los niveles de contaminación y que solo a pocos metros de donde se sumergen para refrescarse, flotan envases plásticos, basura y toda clase de elementos que aportan a la repulsiva pestilencia, llegando casi a niveles insoportables. Y no importan las advertencias, siempre se las arreglan para transgredir los límites, bien sea de la autoridad o del sentido común, bañándose en áreas contaminadas a una costa de su salud y de poner en riesgo la diversión que se vive en la temporada de verano.